Voy a explorar más allá de la mente Donde los ojos no pueden penetrar No queda más que aferrarse a la nada Pues el pasado es un cáncer mortal No quedan ya unos brazos amigos Donde yo pueda el dolor reposar Comenzaré una expedición nueva Esta vez no pienso regresar Y escapar del sendero de espinas Donde mis ojos no vean la maldad No hay por qué volver al camino Que el odio nos hace transitar Y escapar del sendero de espinas Donde mis ojos no vean la maldad No hay por qué volver al camino Que el odio nos hace transitar Yo ya no vuelvo Expedición celestial Hacia el olvido Expedición celestial Yo ya no sufro Expedición celestial Hacia el eterno Expedición celestial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salud!